Música Terminó, no hace falta hablar O derramar otra lágrima Y gritar para soportar La soledad del silencio Así no lo ves Calma, no pienses mal No te dejes engañar Vamos a caminar La de irnos sin mirar Atrás Te alejas, al extremo vas Y te olvidas de lo que buscas Encontrás falsa inspiración Resaca de un sueño eléctrico Y así no lo ves Calma, no pienses mal No te dejes engañar Vamos a caminar La de irnos sin mirar Atrás Vamos sin mirar Atrás La de irnos sin mirar